Estamos muy agradecidos por el gesto porque bueno, fue algo que obviamente no se esperaba. En el momento que salimos nos reencontramos porque ella salía de Jovite y yo del Campillo. Y en la desesperación se olvidó su ropita, del bebé. Y bueno, llegó el momento que estábamos acá en el hospital y era todo muy rápido. Y bueno, no daba tiempo que llegara la ropa. Así que bueno, tuvo el gesto que, ¿cómo es que se llama ella? Belén Villanueva. Belén Villanueva se ofreció a ayudarnos con algo de ropita y bueno, cayó ella. Claro, se encontró con un compañero también, la chica me dijo. Ese compañero tenía una amiga acá en Huinka y ella chica le brindó la ropita. Y algunas cosas de higiene que también me sirvieron a mí en ese momento. Qué linda sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que algo... La verdad que Romeo encontró su Julieta en su momento. En un momento pensábamos que le íbamos a poner Juan sin ropa. Pero no, al fin tuvo todo. Llegó la ropita. Llegó la ropita y llegó todo a tiempo, que así que salió vestido realmente. Sí. Que dentro de toda la tristeza, porque obviamente que ella había preparado todo para darle la bienvenida. Sí, que tiene todo preparado ya y bueno. Y se la olvidaron arriba de la cama. Arriba de la cama, porque bueno, yo tengo a ella, que tiene un año, y preparamos con el papá todo, hasta los juguetes le cargamos, así que imaginate. Y bueno, yo tenía en una bolsa de papel madera, todo, la primer mudita, la segunda mudita, la tercera mudita, en bolsitas individuales. Y lo dejamos ahí, y se trajo el otro bolsito, que tenía pañales y esas cosas nada más. Bueno, ahora se formó una linda amistad con Belén, seguramente, que vi que también te había respondido en las redes sociales. Sí, sí, re buena la chica. Después me fue a visitar, estuvimos ahí hablando, así que la verdad que se portaron re bien. Un dolor de cabeza que terminó con un final feliz. Un final feliz. El papá no estaba, se alteró, y bueno, Romeo se apuró y nació más rápido todavía, menos tiempo nos dio. Así que, pero, no, igual hay otra policía que no, colega de acá del hombre, no me acuerdo cómo se llama, también se ofreció, no, la asistente social, también. Todos, en realidad, agradecer a todos. O sea que se van con una buena impresión. Sí, 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 la verdad que... La verdad, muy buena atención. Y la atención, bárbara, nada que decir, y saludar a Tortosas y sus colegas también, que, bárbaro, es tu vida. Gracias, sí.